Mira Sabes mis sentimientos, sientes mi amor No me dejes sufrir, mamá, quita mi dolor Muy buenos días mi gente, bienvenido a mi canal de YouTube Johnny Films Hoy nos encontramos en la segunda parte del video De los tres túneles y una vía Hoy estamos en el túnel número 2, el túnel de Guajataca Este túnel es el remanente icónico de nuestra historia ferroviaria Fue parte integral del proyecto del tren de Circunvalación de Puerto Rico Esta obra se comenzó en épocas españolas Y pretendía que un tren le diera vuelta a la isla por toda la costa Por lo accidentado del terreno Y la presencia del cañón de Guajataca Este tramo fue el más costoso de toda la vía El proyecto no fue terminado bajo el dominio español Luego de la guerra hispanoamericana en 1898 La American Railroad terminó los dos tramos restantes Incluyendo la construcción del túnel de Guajataca a finales de 1906 El túnel mide 150 pies de largo 16 pies de alto y 14 pies de ancho Fue utilizado hasta 1957 Cuando el tren de Circunvalación cesó sus operaciones Este túnel tiene 150 pies de largo 16 pies de alto y 14 pies de ancho Vamos a estar pasando por dentro para que vean las condiciones del túnel Túnel está bastante limpio Ya que es una zona Que la visita mucha gente Una zona turística La han mantenido limpio Vamos a mirar hacia arriba ¿Escuchan eso? Son golondrinas Aquí hay nido de golondrinas Lástima que no las puedo ver Pero se pueden escuchar Lástima que no las puedo ver Lástima que no las puedo ver Lástima que no las puedo ver Mi gente, ustedes ven esa estructura que está ahí Eso era una cueva Y la hicieron almacén Para guardar dinamitas y herramientas Esto fue hecho en el 1904 Ya que la estructura existía Y ellos lo que hicieron fue ponerle mento y sellarla Para guardar sus herramientas y la dinamita El tren cruzaba desde el túnel negro Pasaba por el túnel de Guajataca Pasaba todo este camino Y pasaba por Todo este terreno Mira que lindo Un terreno precioso Mi gente, voy a hacer un paréntesis aquí Porque quiero enseñarles algo Tenemos que cuidar las tortugas Miren esto Mira, allá hay uno Acá hay dos Tres Cuatro Hay cinco nidos de tortugas Mi gente, vamos a respetar estos espacios No pasarle por encima los nidos Ni tocarlos No pasen full track Ni motoras por aquí Ya que estos animales están en peligro Y queremos conservarlos Bueno mi gente Hasta aquí mi parte Con este segundo video Del túnel de Guajataca Quédense en pendiente Que por ahí viene la parte tres Viene por ahí El túnel de Guaniquilla Así que hasta la próxima semana Vámonos